Regálame otra noche más contigo De ti quiero embriagarme de placer Besarte de los pies a la cabeza Centímetro a centímetro tu pie Por todos los encantos tú me vuelves loco En cada vez que hacemos el amor Contigo totalmente es diferente Tú te entregas con todo el corazón Regálame otra noche y te lo pido Que no ves que soy adicto de tu amor Complance mi deseo es urgente Con una noche ardiente de pasión Te sueño cuando tú no estás conmigo Y sé que a ti le pasa por igual Los dos somos el uno para el otro No podremos dejarnos ya de amar Yo vivo tan feliz y enamorado Nunca podré ocultarme amor por ti Por eso yo te pido con el alma Que me regales otra noche junto a ti No quiero imaginar que pasaría Que algún día te alejaras de mi vida Te juro que ya no sería el mismo En mi persona todo cambiaría No quiero contar, no quiero estar No quiero contar, no quiero hablarte Yo fui conmigo y me ponía Mi vida sábio y me ponía Me asabio conmigo y me ponía